¿Cómo te haces, pendejo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Tiene hambre? Gente, vamos a comer. Vamos a comer, vente. Vamos. ¿No tiene comida aquí? ¿Quieres comer, muchachito? ¿Quieres comer, muchachito? ¿Quieres comer, muchachito? ¿Está buena? ¿Está buena la comida? Mira. ¿Está buena? Te pelearon, ¿ah? Mira. ¿Cómo tiene la oreja? Te pelearon, ¿verdad? Mira nomás. Andas por ahí de alborotado. Por eso. Ajá. Ok, come. Adiós. 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 Adiós.